Vamos a seguir con la actuación de Lucía que nos va a seguir delitando con su poesía hecha música. Engañar al estómago para que los delgados cuerpos no se pierdan entre los huesos. Y cómo olvidar el sabor de la caliche que una madre arranca de la pared y come para que no se desvallesca la zona donde embece a su hijo. Y cómo olvidar el sabor de la cáscara de avellana que el señorito tira al suelo y los niños comen golpeándose para que no se les marche de su cuerpo. Y cómo olvidar el sabor de los huesos de aceituna que los niños buscan y encuentran entre los restos de basura para remorder lo mordido. Y cómo olvidar el sabor de la cáscara de patata que la madre hierve en el agua para que no se les olvide lo que significaba comer. Y cómo olvidar el sabor de la cáscara de avellana que el señorito tira al suelo y los niños comen golpeándose para que no se les marche de su cuerpo. Y cómo olvidar el sabor de la cáscara de la cáscara de la cáscara de avellana que el señorito tira al suelo y los niños comen golpeándose para que no se les marche de su cuerpo. Y cómo olvidar el sabor del hambre. Y cómo olvidar el sabor. Y cómo olvidar el sabor.